Aporte, aporte para que eso no se vaya por el río, ya, entonces eso es lo que yo amo, al río, yo amo el río Cauca, para mí el río Cauca es mi vida, es mi vida, y entonces yo por eso sufro por mi río, ya, igual que con la laguna de Sonso, cuando la yo veo la laguna de Sonso, cuando la vi en el 2015, que se secó, que vino ese rico y le metió unos bulldozers y quería acabar con eso, entonces yo hice la protesta, ya, y a mí se me salían las lágrimas, me salían las lágrimas de ver, de ver la situación, era espantoso, era espantoso, el fenómeno más serio y bravo que yo haya visto, el fenómeno del niño del 2015.